Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si hubiera una estrella en tu cielo Para compartir mis deseos De estar siempre cerca de ti Volvería a conocer la alegría Que hace tanto, tanto tiempo perdí Porque nunca sonreiré si no es contigo No quiero, no puedo vivir sin tu amor Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Poco a poco llegarás a quererme Mientras seguiré soñando tu amor Y diré para esperar que me sonrías De noche, de día Con esa ilusión que me amaras Si me amaras Si hubiera una chispa en tu alma Para iluminar mi esperanza Entonces sería feliz Si me amaras Si tan solo un día Tú estuvieras conmigo Sé que sería feliz Volvería a conocer Volvería a conocer La alegría La alegría La alegría La alegría Solo necesito Que tú me quieras Que tú me quieras Gracias por ver el video.